Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Todavía no os hemos hablado del próximo Community Day, que es de Osha Wood. No os preocupéis, que esta próxima semana os hablaremos todo acerca de él. Pero ya conocemos de manera oficial cuál va a ser el Community Day de octubre, el mes del terror, chicos. El mes de Halloween, ¿no? El mes de Halloween, madre mía. Yo no sé si es para ponernos contentos o no. Un Community Day siempre nos alegra, la verdad, pero el Pokémon protagonista dará que hablar, Clau. Sí, porque el Pokémon protagonista del mes de octubre va a ser Daskal, chicos. ¿Os gusta este Community Day? Sabéis que Daskal ya tiene Shiny disponible. Hace mucho tiempo, ¿no? Que lo liberaron en Shiny. Yo creo que en el segundo Halloween lo liberaron por primera vez en Shiny, ¿no? Y desde entonces lo tenemos en Shiny. Creo recordar, ¿eh, chicos? Es un Pokémon que, es verdad, no se ve frecuentemente. Sí. No es muy común de ver, pero cuando llega Halloween está por todos lados, ¿vale? Así que es muy probable que el evento de Halloween de este año nos traiga de nuevo a Daskal por todos lados. Seguramente, pero bueno, Niantic ha decidido hacerle un Community Day exclusivo a este Pokémon. Va a salir, pues, con mayor frecuencia salvaje el día 9 de octubre de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Sí, un like muy grande a todos los que nos ilusionamos con Litwick, que nunca pudo ser, pero algún día será, ¿vale? Ya llevamos esperando como tres Halloween. Algún día llegará, le tocará el turno. A lo mejor no en Community Day, pero sí que lo liberarán en Shiny, no lo sé. Seguiremos esperando a ver qué decide Niantic. Pero bueno, vamos a hablar de este Community Day, ¿qué nos trae además de Daskal de manera salvaje? ¿Qué evolución este Pokémon? Y además tiene dos evoluciones. Exacto. Evoluciona a Daskalab y Daskalab, para evolucionar, va a necesitar 100 caramelos y además la piedra de Sino para convertirse en Dusknoir. Ahí estáis viendo las dos versiones, la versión normal y la versión Shiny. No se mantiene el rojo, ¿no? En la última evolución. En la última no, pero yo tengo que deciros que este Shiny me encanta, ¿eh? Es muy bonito. Es bonito, es bonito el Shiny. Bueno, ¿qué movimiento exclusivo va a prender Dusknoir, Lio? ¿Lo sabes? Lo sé, Clau. Nada más y nada menos, chicos, que bola sombra, ¿eh? Gran movimiento de tipo fantasma. Quizás el mejor movimiento de tipo fantasma del juego. Así que, bueno, no está mal el movimiento que aprende. Vais a tener, ya sabéis, las horas del Community Day, más dos horas extras para evolucionarlo y que aprenda este movimiento. Y, ya sabéis, podéis aprovechar estas horitas cuando acaba el Community Day para intercambiar. Por si os sale alguno bueno, lo evolucionáis antes de que acabe, ¿vale? Para que no tengáis ningún tipo de problema con las piedras de Sino, Niantic nos va a poner una investigación temporal gratuita. Os va a salir a todos en la pestaña hoy cuando comience el evento y vamos a poder conseguir hasta cuatro piedras de Sino. Simplemente tenéis que completar, pues, las misiones que nos digan Niantic que hay que hacer, que suelen ser fáciles, ¿no? Sí. Así que no hay problema con las piedras de Sino si sois nuevos y no tenéis ninguna, ¿no? Sí. No hay excusa para no evolucionar. Correcto. Y si no sabéis, de todas formas, cómo podéis conseguir piedras de Sino en el juego, por aquí arriba, os saldrá un vídeo recomendado donde os decimos cómo podéis conseguir todas las ítems evolutivos de Pokémon GO. Eso es. Además, como siempre, recordar hacer fotos porque vamos a poder conseguir Taskal extras, ¿no? Al hacer la foto nos va a salir en el mapa y lo vamos a poder capturar y puede que salga algún Shiny, ¿quién sabe? Sí, esta vez cinco fotos, ¿no? Porque ahora estamos haciendo fotos de Inkey y solo una, ¿no? Solo una al día, pero bueno, es un Pokémon nuevo, así que bueno, se puede entender. Pero en el Community Day sí, cinco fotos vamos a tener disponibles en esas horas del evento. Fuera del evento ya no. Sí, también nos van a regalar Ultra Balls, chicos, porque en la tienda del juego vamos a tener un pack gratuito con 30 Ultra Balls, que creo que viene siendo habitual ya también en todos los Community Days, así que que sepáis que también vais a tener eso. Además, ya que estamos hablando de la tienda, vamos a tener los packs, ¿no, Clau? Los packs de siempre, el pack del Día de la Comunidad por 1.280 Pokémonedas, que esta vez incluye 50 Ultra Balls, 4 Inciensos, 4 Trozo Estrella y una M.T. Elite de Ataque Cargado. Creo recordar que antes nos estaban dando 5 Inciensos y 5 Trozo Estrella. ¿Sí, Clau? Nos han quitado uno de cada. Y me suena que en algún día de la comunidad nos dieron una M.T. Elite de Ataque Cargado y una de Rápido. Quizás estoy equivocado, pero me suena que ha empeorado este pack. Me ha empeorado un poquito, sí. Y bueno, luego también tenemos el ticket para desbloquear la investigación especial, que no hace falta que lo compréis, pero si queréis, por un dólar, podéis conseguirlo. No sé esta vez cómo se va a llamar, porque Niantic en el comunicado lo llama de dos formas, moviendo el esqueleto con Daskal o esta calavera es la pera. Bien, Ami, aquí hay dos tipos de personas, ¿vale? Los que son del team moviendo el esqueleto con Daskal o los que son del team esta calavera es la pera. Me gusta, están guays las dos, ¿no? ¿De qué team sois vosotros, chicos? Dejárnoslo en los comentarios de este vídeo. Bueno, si compráis esa investigación, pues ya sabéis, seguramente os den un Daskal, un Dosklops y un Duxnoir. Y no sé, también algunas recompensas, ¿no? Polvos estelares, algún... Algún incienso, quizás, por ahí. Bueno, lo típico, chicos, ya sabéis, ¿no? Los packs de un dólar. Recomendamos comprarlo. Bueno, los ítems que traen valen más que un dólar, pero tampoco es gran cosa. Así que si os queréis ahorrar ese dólar, lo podéis hacer tranquilamente, ¿vale? Aunque en el del Community Day de Eevee estaba muy bien, ¿eh? Había que comprarlo y no podíamos por la huelga. Bueno, por último, nos queda hablar de los bonus, ¿no? Los bonus, chicos. ¿Qué tal los bonus? Lo mejor del Community Day es el bonus. ¿Por qué? Porque el bonus estrella de este Community Day es el triple de polvo estelar por captura. ¡Guau! ¡Guau! Tremendo, ¿eh? Tremendo para que hubiera sido un Community Day de Lidwig, porque Lidwig también está potenciado por el clima despejado, al ser de tipo fuego. ¡Ajá! ¡Oh, pero Daskal! Es únicamente de tipo fantasma. Entonces necesitáis la niebla, chicos. Uf, imposible ver la niebla en el juego, ¿eh? Ya te digo, Clau. Pero bueno, el triple de polvos estelares ayuda, ¿vale? No van a estar potenciados seguramente, pero también está bastante bien. Así que guardar trocitos estrella, ¿eh? Dos en total. Empezar a juntarlo desde ya para octubre. Si queréis jugar todo el Community, vais a necesitar doce también. ¡Súper bonus! El incienso sigue durando tres horas. Bien. Vamos a necesitar... Dos. Dos inciensos. ¿Y el otro bonus que falta? El otro bonus es los módulos Cebos, ¿vale? Que también van a durar tres horas, así que también vamos a necesitar dos. Si tenemos porque parar cerca, claro. Y si vamos a jugar en una misma zona, porque si nos vamos a ir luego a otro lado tampoco nos sirve mucho, pero para la gente que juegue en ese sitio, pues sí, ¿no? Tiene los módulos Cebo funcionando y van saliendo los Daskal del módulo. ¿Qué más? Bien, Clau. Quiero que me digas si te gusta este Community Day. La verdad es que no pensaba para nada que iba a llegar este Pokémon, entonces es como que me ha desilusionado un poco, pero ¿qué le voy a hacer? Creo que todos esperábamos algo mejor, ¿no? Claro, esperaba algo mejor porque habían dicho que iba a ser, que iba a estar muy guay, que iba a ser potente, había entendido yo. Y cuando me he enterado que era Daskal, pues me he quedado así como que, bueno, no era lo que yo esperaba. Eso sí, Daskal tiene también versión oscura, ¿no? Correcto. Y lo podemos conseguir con el Tingo Rocket también, ¿no? Sí, habría que tenerlo sin frustración, chicos, para que pueda evolucionar y aprender el movimiento exclusivo en el Community Day. Falta todavía, falta todavía para el Community Day, así que a lo mejor antes de que empiece el Community Day tendremos evento del Tingo Rocket para olvidar frustración. A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Qué tan bueno es? La pregunta del millón, ¿vale? Ya os hablaremos más de él más adelante y lo analizaremos bien, ¿vale? Pero Duznoir, que sepáis que es un Pokémon que no sube tanto, sube hasta más o menos los 2732 puntos de poder de combate a nivel 51, se estoy hablando ya, ¿eh? Con una amistad trabajada y todo, ¿vale? Al máximo prácticamente. Sí, tiene un ataque normalito de 180, no es un gran ataque como Gengar, por ejemplo, que es un Pokémon con un super ataque, pero a diferencia de Gengar, este Pokémon tiene muy buena defensa y la vida es un poquito pobre también, por eso no sube tanto. Tiene buenas estadísticas para PvP en realidad, pero creo que los movimientos no son del todo buenos para PvP. De hecho, con este movimiento que es Bola Sombra, que lo ayuda un poquito, chicos, aún así creo que la Liga Ultra es su mejor liga y en esta liga no termina de destacar, ¿vale? Yo he estado haciendo unas pruebas ahí en la página de PvP y gana más o menos el 50% de los combates contra la Liga Ultra. Ahora mismo no se utiliza mucho, ¿no? No, ahora mismo casi ni se lo ve, pero bueno, quizás todo mejora pronto, chicos. Eso es, dejadnos en los comentarios qué os parece este Pokémon y qué os parece este Community Day. Esperemos que os haya molado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, ya sabéis que podéis apoyarlo con un like muy grande. No olvidéis de suscribiros al canal, que nos ayudáis un montón. Y nos vemos muy, muy pronto. Con más. ¡Chau!